¡Suscríbete al canal! Ya voy a estar, aquí yo estoy y aquí será un programa de diario. Gina es una creadora de contenido que ha causado revuelo desde que comenzó. Ha causado revuelo, pues yo me atrevería a decir que lanzó a la fama a Maluma en el reality, le dio un beso, fue el primer beso que todo el mundo lo conoció. Nadie sabía quién era Maluma, hasta en ese protagonista donde Gina lo besó. Yo creo que desde ese momento Gina empezó a sentar un precedente porque Gina fue y la besó. Y entonces, y de ahí para adelante pues Gina no ha parado, no ha parado ni con su impulso como creadora, ni con su impulso como empresaria, ni con su impulso como nada. Y ahorita viene con un impulso nuevo que tiene que ver con televisión precisamente. Sí, yo decía Maluma, yo me acuerdo que tenía los labios como resecos. Lo único que recuerdo es eso porque tú sabes, la atención de la televisión, no recuerdo muchas cosas pero fueron momentos muy chéveres. Yo siempre voy a ir agradecida con el canal que me dio la oportunidad porque gracias a hacer reality, pues la gente supo de mí. Desde ahí pues entré al mundo del entretenimiento, al mundo de los escándalos, al mundo de la polémica. Y aquí estamos ahorita en Telemedellín con una propuesta diferente. Estamos aquí porque queremos hacer un programa de entretenimiento chismes. Yo creo que ya todos en el país sabemos cuáles son los programas de chismes que tenemos, pero queremos que Medellín también lo tenga de una forma divertida, de una forma fresca, de una forma diferente y sobre todo sin pelos en la lengua, sin temor a cantarle la tabla a más de uno y hacerle las cosas de frente, porque a mucha gente no le gusta eso, no le gusta que uno sea sincero y si uno es sincero entonces le ven el problema. Entonces venimos a darle un refresco a la farándula colombiana aquí a Telemedellín. Bueno, Gina ha incursionado pues con éxito en diferentes empresas, con uñas, con pelo, con fajas, digamos. ¿Qué significa esa faceta de Gina empresaria? Eso es un mensaje para todos los chicos influencers que están iniciando y los que ya llevan camino. Una vez yo me sentaba con un influencer que no voy a decir, voy a decir el nombre porque yo hice un pelo en la lengua, la Aliendra, y le decía al rey de las extensiones, oye, ¿tú no crees que debes crear empresa al mismo tiempo de ser influencer? Y él decía estas palabras así, literal, yo tengo la necesidad de crear empresa porque yo soy el mejor influenciador que tiene Colombia. A los dos meses la cuenta de él, inhabilitada, así. Empezó a vender propiedades en vez de hacer, ¿por qué? Porque no tenía otra fuente de ingreso. Entonces es importante que los influencers entiendan que aparte de dedicarse a las redes, de dedicarse al contenido de redes, tienen que dedicarse también a crear empresa. Porque esto es un ratico, esto no es de todo el tiempo, no va a durar para siempre. Entonces la empresa, si tú creas una empresa, le creas rines y la sacas adelante, eso sí puede ser para siempre y te va a ayudar a sostenerte. Entonces todo no puede ser las redes sociales, tiene que tener uno un negocio, un emprendimiento, en mi caso son las fajas. Yo tengo la empresa de fajas más grande de Latinoamérica. Gira, hablamos un poco de tatuajes. Tatuarse la cara es un tema bastante complejo e implica tomar una decisión importante para el resto de la vida. ¿Cómo fue esa decisión y en qué momento la tomó? Mi Sergio, digamos que tatuarse la cara sí es un tema bastante complejo. Aparte de eso, es tener una personalidad ya definida, unas metas ya definidas, unos... una... para dónde vas. Duele, duele demasiado, digamos que esta tatuaje acá duele como un putas, pero no es algo que yo lo vea, yo lo veo normal, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tener el pelo de colores o tener tatuajes o vestirte de tal manera tiene que ser un problema para la sociedad o tiene que ser como que ahí va, ¿no? Cada quien hace lo que se le da la puta gana con su vida, con su estilo, con su rostro, con su cuerpo, con su todo. Bueno, ya para terminar, Gina, redes sociales, porque vemos que hay un montón de redes sociales y no sabemos cuál es, porque es que todas partes... Gina Calderón por todas partes, entonces, ¿cuál es la real cuenta de Gina Calderón? Por favor, cuéntenlo. Digamos que de verdad que esta compañía de Guiné Records debería mandarme el premio. Llevo cinco cuentas de Instagram inhabilitadas, la primera con cuatro millones de seguidores, la segunda con dos millones quinientos, la tercera con tres seiscientos y la última que ya lleva un millón y me la acaban de inhabilitar, así que me tocó otra vez arrancar. Tengo 72 cuentas falsas, ninguna es mía, ninguna... O sea, hay cuentas con seiscientos mil seguidores, setecientos, no son mías, no tengo. O sea, en este momento solo tengo la cuenta de mi empresa, que es arroba paja Gina Calderón, de resto no. O sea, yo no se ponga a irme, me voy a tocar mi papá tuya, yo no sé qué hacer, porque no, todas son falsas, no tengo en este momento. Como ustedes pueden ver, llega una gran personalidad a Telemedellín, Gina Calderón, así que muy pendientes con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa por el estilo permanece.